¿Estás pensando en hacerte un diseño de sonrisa? ¿Te gustaría saber cómo se hace, cuáles son los riesgos y saber más de todo este proceso? Entonces, si te interesa esta información, acompáñame a ver este video. El diseño de sonrisa es algo muy complicado. A pesar de que parece ser que es algo fácil de que vayas a un consultorio y nada más te rebajen los dientes y te pongan carillas y eso es todo, pues no es así de fácil. Es algo que lleva más tiempo y que involucra a otras especialidades de la odontología, como por ejemplo la ortodoncia, la periodoncia, la prótesis dental. Incluso a veces la endodoncia o la cirugía. Pero a veces también implica otras especialidades que no son odontológicas, como por ejemplo la psicología. Porque es muy importante que el paciente esté consciente que el tratamiento que va a recibir es irreversible, no tiene vuelta atrás. ¿Qué pasa? Que si le hacen sus carillas y al final no quedó contento con el resultado, no se puede hacer algo para devolver sus dientes a como estaba. Por más garantía que le dé el dentista al paciente, no le puede asegurar que le va a gustar el resultado final. Entonces este es un riesgo que debe correr el paciente, que no sabe exactamente cómo le va a quedar, sobre todo cuando un diseño de sonrisa se hace a la ligera. No es tan fácil. No es así como que llegas a un consultorio y te dicen si te va a quedar muy bonito e inmediatamente te empiezan a rebajar los dientes. O en algunos otros tienen programas de computadora muy sofisticados que ayudan a impresionar a los pacientes. Entonces tú dices wow, qué bonito me va a quedar. Pero la computadora no te va a hacer el tratamiento y es difícil que una computadora te diga exactamente cómo te va a quedar. La forma ideal, en mi opinión, es que hay que hacer un encerado de diagnóstico. Esto es que el paciente llega al consultorio, se le toma una impresión y con esta impresión se hace una copia de su boca en yeso. Ahora que ya tenemos el modelo en yeso, sobre ese se hace el diseño de las carillas en cera. Entonces esto es exactamente cómo va a quedar el resultado final. Así se le muestra al paciente el diseño de las carillas en cera en un modelo de yeso. Si algo no le gusta al paciente de la forma de esas carillas, ya sea que se le hagan que están muy largas o muy anchas, entonces todas las modificaciones se pueden hacer en la cera, en el modelo de yeso. Y al final, cuando el paciente esté contento y que diga así me gustan, entonces exactamente así es como el laboratorio las va a reproducir y se van a hacer en la boca del paciente. Pero lo que sí es común es que se involucre al periodoncista, que es el especialista en las encías, porque muchas veces el contorno de la encía no es el ideal. Muchas veces la encía está inflamada y entonces en estos casos primero hay que hacer una buena limpieza, un curetaje para limpiar todo lo posible que haya debajo de esa encía y que esté causando esa inflamación. Pero muchas veces la encía no está inflamada, ni siquiera sangra, pero está agrandada, es fibrosa, es una encía que fue creciendo poco a poco o que en realidad cuando los dientes salieron, los dientes permanentes, nunca se llegó el contorno ideal y la encía quedó un poquito agrandada y fibrosa. Entonces esa encía no está inflamada, o sea que nunca va a hacerse más chica. En esos casos necesitamos recortar y contornear esa encía, a lo que se le llama gingivectomía. Los dientes deben tener un tamaño ideal, los dientes de enfrente tienen cierto tamaño, los de enseguida son un poquito más cortos, los colmillos son un poquito más largos que los laterales y un poquito más largos incluso que los centrales y son más puntiagudos. Entonces ahora con esta cuestión del diseño de la sonrisa que ahorita está muy de moda y que todo mundo quiere hacerse carillas, pues resulta que también empezó una moda donde quieren los dientes cuadrados como chicles o gomas de mascar y eso no es lo ideal y tampoco es estético. Entonces los dientes tienen que tener cierta forma que es lo que nos dio la naturaleza, pues la mayoría también aparte de que quieren los dientes cuadrados los quieren blancos, completamente blanco como un excusado. Eso no es lo ideal, el diente no es blanco, el diente es amarillito y un poquito traslúcido, transparente en el borde del diente. Eso es lo que se debe conseguir con una carilla o incluso con una corona de porcelana. Es la forma más estética de hacer una prótesis dental, sobre todo en un diente de enfrente. Obviamente que se le puede hacer que las carillas sean un poquito más blancas de lo normal, entonces debe ser un blanco natural, un blanco agradable a la vista y de esa forma vamos a conseguir un resultado estético. Así que implica, te digo, muchas cosas, involucrar a muchas especialidades. Lo ideal es que si hay dientes chuecos o separados, primero lleves un tratamiento de ortodoncia. Pero yo también soy de la idea que si las separaciones son mínimas o que los dientes están mínimamente girados, es posible hacer el tratamiento solamente con carillas y no llevarte a un tratamiento largo de más de dos años con ortodoncia, simplemente para girar un poquito los dientes y cerrar esos mínimos espacios cuando lo podemos hacer con las carillas. Esto lo digo porque un tratamiento de ortodoncia dura más de dos años. Vas a llevar brackets con alambres, con ligas que retienen mucho alimento, que descalcifican al diente si no te cepillas bien, porque una vez que tú tienes tus brackets y te cepillas bien y eres cuidadoso, no deberían descalcificarse esos dientes. Pero la mayoría de la gente no es tan cuidadosa, tan meticulosa en su cepillado, sobre todo cuando tiene brackets, entonces al final te quitan los brackets y encontramos unas áreas de descalcificación, unas áreas más blancas, que es el inicio de una caries. Entonces a veces el llevar el tratamiento de ortodoncia por cuestiones tan mínimas y que lo único que a ti te interesa realmente es la estética, porque los demás dientes están sanos, no hay caries, simplemente tú ves unas ligeras separaciones o ligeramente rotados tus dientes. Bueno, pues todo esto se puede solucionar con las carillas en algunas semanas o incluso pocos meses y no esperarte más de dos años en terminar un tratamiento de ortodoncia que después, cuando termine el tratamiento, te van a recomendar que te pongas las carillas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tus dientes ya están alineados y cerrados los espacios, pues la forma del diente y el color que tienen los dientes no te gustan. Entonces llevaste un tratamiento de ortodoncia por más de dos años y aún así después tienes que hacerte las carillas. Yo sí te sugiero que mejor se hagas las carillas y no todo el tratamiento de ortodoncia. Ese es mi opinión. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta información. Espero que te haya servido algo. Si te gustó, por favor dale like a este video, por favor suscríbete a mi canal y por favor dale like a la campanita de las notificaciones. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, ya también estamos en TikTok y Twitter para que veas lo que también publico por ahí. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias.